¿Qué es la Comisión de la Universidad Católica? Para poder informar al Pleno sobre el proceso de participación ciudadana que está en proceso, que creemos que es muy importante que todos los consejeros estén al tanto de cómo funciona, cómo va avanzando y que la ciudadanía también tenga un espacio para escuchar sobre eso. Adicionalmente, tuvimos reunión de delegados hoy día en la tarde y logramos un acuerdo transversal respecto de la integración de las cuatro comisiones del Consejo Constitucional. Lo que nos tiene muy contentos en el ánimo de unidad y diálogo que se ha instalado, que comentamos el miércoles, tanto el vicepresidente como yo en la sesión de instalación. A grandes rasgos acordó que la Comisión 1, 2 y 3 tienen 12 integrantes. La Comisión 4 tendrá 14 integrantes y en ese sentido quedaron conformadas las comisiones, teniendo cada uno una participación proporcional a su representación también en el Consejo. Tratamos aquí de que no haya ningún sector que se imponga por sobre el otro, sino que realmente queden todos conformes con la integración y que además los consejeros puedan ser parte de la discusión según sus intereses adicionalmente. Presidenta, ¿cuál es la comunidad? ¿Para tener cuatro consejeros en la Comisión 1? Así es. ¿Entonces cómo se distribuyen las otras fuerzas? En los próximos días, el lunes, se dará a conocer la integración específica de cada quien en la sala tiene que votar los nombres de los integrantes, si que eso queda sujeto al lunes. ¿Eso quiere decir que la UDI no va a tener consejeros en la Comisión 1? La UDI sí tiene consejeros en la Comisión 1. ¿Hay acuerdo para que la conformación de las comisiones sea sometida positivamente para el caso? Así es. ¿Hay acuerdo para que se apruebe la composición de las comisiones unánimemente el día lunes? ¿Y si la UDI no tendría dos integrantes en la Comisión 1? Tendría dos integrantes en la Comisión 1. Eso. Creo que se les ha entregado la información importante del día y cualquier cosa podemos conversar el lunes también. Gloria Justo se mantiene en principio en la Comisión 1, pero convengamos que es algo que tiene que aprobar el pleno el lunes, no está solamente en nosotros. Quedaron todos conformes con el acuerdo. ¿Y todos los que están presentados se comprometen a tener unanimidad? Ese es el acuerdo. Nos demoramos un poco, precisamente porque queríamos, teníamos toda la voluntad. Nos demoramos un poco en el acuerdo, como es natural que ocurra, tratándose de un proceso tan importante y donde evidentemente tenemos que conciliar aspiraciones, propósitos, representaciones. Pero eso lo logramos después de haber tenido todos, creo yo, la disposición a encontrar los equilibrios porque queremos ser muy fieles, como ha dicho la Presidenta, al espíritu con que nos instalamos y queremos trabajar durante todo este tiempo. Y claro, tuvimos algunas diferencias, pero finalmente esas diferencias se han superado y por eso que estamos en condiciones entonces de hacer una propuesta con la Presidenta que tendrá el apoyo de todos los bloques y sectores que forman parte hoy día del Consejo Constitucional. ¿La mesa espera 50 votos, por favor, el interés? Así es. ¿Puedo hablar con el delegado también? Sí, claro. ¿En la 1? No, en principio nosotros tendríamos 5, 6, 6, 5. Esa es la distribución en principio y como señaló la Presidenta, una de las razones por las que no tiene contento este acuerdo es que observa una distribución equitativa de las fuerzas representadas en el Consejo Constitucional a la hora de integrar las comisiones. Gracias. Gracias.